Llegó el momento, se acabó el conteo regresivo y llegamos al momento del resultado final. Para conocer a la candidata que representará a Puerto Rico frente al mundo. En este momento le pido al CPA Manuel Martínez que me haga entrega del resultado. Vamos a ver. Primero conoceremos a la segunda finalista, luego la primera finalista, y finalmente la Miss Mundo de Puerto Rico 2014. Segunda finalista. Rebeca Valentín Miss Dorado. Primera finalista. Francesca Toro Toa Baja. Entre estas cuatro finalistas se encuentra la próxima soberana y representante de Puerto Rico para el mundo en el próximo sentamen Miss World. ¡Ganadora de Miss Mundo de Puerto Rico 2014! ¡Génesis Dávila Arredo! Muchísimas felicidades, Génesis, Miss Arroyo, la nueva Miss Mundo de Puerto Rico 2014. ¡Génesis Dávila! ¡Génesis Dávila! Miss Mundo de Puerto Rico 2014, nos vemos en Londres para el certamen Miss World 2014 por aquí, por Univision Puerto Rico. Y a continuación una edición especial de las noticias Univision con las primeras reacciones de nuestra nueva soberana. Y ahora las candidatas se unen para cantar el tema oficial de Miss World, Light the Passion, Share the Dream. Que tengan todos muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!